Seguimos con más acción de la Liga Master Flow. Mi nombre es Goce y estoy junto a Román para ver lo que va a ser el partido entre el Global Emerald Team y River Plate Gaming. Partidazo que se nos viene, ¿no? Dos diferencias claves entre los dos equipos. Un River Plate que da muchísimos recursos a ese carril inferior y suele buscar cerrar las partidas más temprano últimamente. No era tan así a lo que era el principio de la Liga Master Flow. Un Global Emerald Team que ha plaqueado en los últimos momentos, se los ha visto muy bien también, así que veremos qué nos muestran el día de hoy. Viene una victoria muy contundente el día viernes. River que viene a semana 2 a 1, donde quizás sufrió un poco más las partidas que lo que lo venía haciendo antes. Hay que ver con qué versión nos encontramos hoy de la escuadra millonaria que obviamente quiere ganar para Proech y tiene que ganar porque si pierde no San Lorenzo, no solamente le igualaría en el segundo puesto, sino que más San Lorenzo tiene la supremacía, ¿no? Porque le ganó las dos veces y le podría sacar el segundo lugar en la tabla. Así que un River Plate que no se puede permitir una derrota el día de hoy. Un Global que decíamos por ahora está en playoff en ese séptimo lugar. Dos puntos por encima tanto de Boca como de Intel New Indians, pero esta semana se va a enfrentar a los dos además. Así que necesita sacar por lo menos algunos de esos puntos para asegurarse el puesto en playoff. Y a ver, una victoria ahora mismo contra River sería excelente, ¿no? Porque ya vas un poco más cómodo para alcanzar las próximas partidas, pero bueno, eso ya, cosa que vamos a ver en otro momento. Lo que sí, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a pasar a los rosters de los equipos y arrancamos justamente por Globantemeral Team que tiene en el carril superior a Nate en la jungla. Va a estar Rod, épica en ese carril central. Krim como tirador, Bardito en el rol de soporte. El entrenador Lesmart junto a Misa. Y del otro lado vamos a tener el equipo de River Plate Gaming que el día de hoy traen en el carril superior a Eleison como carrilero superior, Shooks en la jungla, Dandy del carril central, Snacker de tirador, Feitan de soporte. Todo esto coacheado por Mostaza Wingate. Vamos a ver qué nos trae la escuadra millonaria el día de hoy y qué plantearán desde el DRA. Buscarán sorprender, anular a ese carril superior porque sabemos que Nate es una de las cartas más fuertes que tiene el equipo de Globantemeral Team. Veremos qué selección tendrá para épica, que también viene jugando mejor, más sólida en ese carril central, que decíamos quizás no le dan tantos recursos, pero en el juego medio siempre empieza a aparecer y a tomar más protagonismo. Quizás una fase de líneas un poco más tranquila, ¿no? Jugar a farmear, jugar a escalar, esperar el power spike de sus campeones y recién ahí tomar un poco más de iniciativa, tomar más la agresividad en ese carril central. Un Krim que también viene jugando bastante, bastante bien. Bardito que decíamos quizás por momentos adelantándose más o jugando un poco más separado del equipo. Sin embargo, por lo menos el día viernes en lo que fue la comunicación se le dio mucho más sólido el equipo de Globantemeral Team. A ver, sin duda, antes pasaba mucho que Bardito se mandaba al medio del equipo rival y no tenía quien lo acompañe. Ahora Bardito sigue con esa agresividad del cual tanto se lo conoce y sin embargo le va mejor a Globantemeral Team porque están todos unidos y acompañándolo a ese soporte. Vamos a meternos directamente en la fase de selección y bloqueo de campeones. Lado azul para Globantemeral Team, lado rojo para River Plate Gaming. Repasamos los entrenadores. Lesmar para Globantemeral Team y para River Plate Gaming lo tenemos a Unwinged. Ya el primer ban, más que claro, va a ser el Rakan del otro lado, la Serafín, que no se la quieren ver ni a Bardito ni a Épica porque a Épica ha hecho de todo con esa Serafín. Sí, bueno, justamente un flex pick muy fuerte como es Serafín, no que en el meta actual está relativamente, no, que está fuerte. Es que con esa R como para no estar fuerte el personaje, es una locura. Es que tiene muchísimo control de masas, la utilidad que aporta con el escudo, la curación. Es un campeón sumamente completo, Serafín. Udir, que va a ser otro de los Vans porque sabemos que Jux lo juega. Y muy bien, la Camille, o la Camille, en el caso de Nate, que no va a estar disponible. Y es entendible también, ¿no? Decías que es uno de los puntos fuertes. Va a sacar Alistar para que Feitan no pueda ser de lo suyo, ¿no? Le han sacado los dos soportes fuertes que le hemos visto al equipo de Real Plate, pero no creo que Feitan vaya a tener problemas. A ver, le hemos visto el Nautilus, la Rel. Yo creo que acá de primer pick, de primer pick, yo sacaría la Rel ahora para denegarse a la Feitan, más que nada. Además, Bardito, que lo viene utilizando bastante también esta selección, que le ha funcionado muy, pero muy bien. Pero van a ir a buscar la Oriana, bueno, que también es un pick que tanto Epica como Dandy utilizan quizás la mejor selección en manos de Epica, que se la venían bloqueando últimamente para no darle esta comodidad en el carril central. Thresh, que podría ser la selección para Feitan, veremos si lo puede terminar confirmando. Uno de sus mejores picks también quizás, uno con los que se hizo más conocido en sus comienzos, ¿no? Con este Thresh. Feitan era Thresh y Nautilus al principio. Sí, era mucho Thresh y Nautilus y el Rakan. Bueno, estos tres picks que justamente tiene ese potencial de iniciación para hacer jugadas, son soportes playmakers y eso le viene muy, muy cómodo a Feitan. Que lo terminan confirmando, vamos a ver si ahora buscará alguna selección para el junglo, para el carril central. Bueno, teniendo en cuenta que ya está la Oriana, van a ir por la Sindra entonces para Dandy. El clásico, ¿no? Uno de los carrileros centrales que más vemos enfrentados, tanto Oriana con la Sindra, porque la Sindra también tiene una fase de línea similar en la cual no sufre tanto y ya, obviamente, al principio de la partida tenía que gastar muchísimo maná para aguantar, pero vamos a ver qué termina siendo luego esta Sindra para el equipo de River Plate, que ya Glomar Evernal Team va a tener su selección y veremos qué terminan mostrando. Termina sacando la Kaisa, finalmente me gusta esto. Y podría ser la Rel y va a ser la Rel entonces para ese carril inferior que ya está confirmado, veremos si el otro lado deciden sacar el tirador o si prefieren ir, por ejemplo, para algún jungla. van a ir por la Zaya para Snacker, así que ahora todos los bloqueos van a ir apuntados o hacia el carril superior o hacia la jungla. Están apurados los muchachos de River, al momento lo pueden bloquear, bloquean de uno y me parece más que correcto, ¿no? El duelo del carril inferior que va a ser Zaya 3 contra una Kaisa Real, ¿no? Un poco lo que estamos acostumbrados, la Zaya en respuesta a la Kaisa, vamos a ver qué termina funcionando para estos equipos. Ya está el primer van, Renekton, que no va a estar en manos de Nate. Está el Gangplank todavía con una opción disponible para Nate, que sabemos que le gusta mucho, el Aison también lo juega, bien decís vos. El Scanner que le van a sacar a Jux, que también viene siendo una selección que está utilizando bastante en el último tiempo, que tiene facilidades para jugar para ese carril inferior, que una vez que tiene el nivel 6, el Gang es sumamente sencillo y encima forzás los Fajines en el equipo contrario. Vladimir, que se va a ir a otro campeón que escala y muy bien, podríamos ver quizás el GP en manos de Leison. Está el NAR también como opción todavía. Algún tanque, alguna selección más de iniciación como Norn podría llegar a ser, ¿por qué no? Zion. Zion también, que bueno, el Aison lo juega en alguna oportunidad. Shen, que se va a ir bloqueado. Bueno, quizás uno de los picks con los que Leison mejor se mostró al principio, ¿no? Cuando el NAR por ahí no le había funcionado también la primera jornada, el Shen apareció como una de esas opciones. Igual bien decís, ¿no? Pasa este NAR para el carril superior y pasa también el Gumbland, ¿no? Dos selecciones fuertes de parte de ambos carrileros superiores, así que veremos qué terminan asegurando. Snacker, que selecciona para su jungla ese Grey Shooks, que también ha demostrado un nivel muy bueno con ese Grey. Es un personaje que le ha hecho una gran diferencia y sobre todo cómo puede influir en ese carril inferior, que es donde más centra sus recursos este equipo de River Plate. Sí, aparte, bueno, hablamos de una jungla donde en día quizás los Power Farmers protagonismo. Grapes justamente lo que hace es jugar a Power Farmear para ir a buscar las emboscas. Depende más del control de masa de las líneas. En el carril inferior tenés mucho CC con el Thresh, más lo que va a aportar la Zaya. En el carril central está el Dispersar al Devil y hablábamos del Gangplank que pasaba y Nate que lo va a terminar asegurando. Olaf podría ser la selección para Rot. Veremos si la terminan de confirmar. Un campeón que también tiene bastante limpieza de jungla y que además tiene un muy buen juego temprano. Y hay que tener en cuenta también que te saca problemas de encima con ese Olaf el jugador Rot porque hay que tener en cuenta que la cantidad de control de masa que ya hay de parte del equipo de Reader Plate faltando lo que es la última selección que creo yo va a entrenar siendo un NAR porque a Leison lo vimos muy fuerte con este personaje y no solo eso sino que también aportaría muchísimo a lo que es esta composición de Reader Plate. Vamos a ver qué termina asegurando el conjunto millonario pero sí, Olaf que me gusta mucho y como te decía NAR en manos de Leison. NAR va a ser la selección final para ese carril superior era un poco predecible lo que podía llegar a aparecer en manos de ambos carrileros superiores teniendo en cuenta los bloqueos y lo que vienen jugando últimamente. Sabemos que el equipo de Globant juega mucho a esto del escalar no en la partida y Gameplan que es un campeón que lo hace de muy buena manera. Keiza ya a partir de ese segundo objeto ya tiene mucha más presencia aunque la fase de línea sigue siendo fuerte con una red que lo potencia de muy buena manera. Orianna sí, por ahí necesita un poco más de tiempo contra una Syndra que ya a partir del nivel 6 se pone mucho más agresiva y tiene un kill potential muy fuerte en ese carril central. Vamos a ver porque ahora el equipo de Globant Emerald Team ahí tuvimos ahí un pequeño inconveniente no pasa absolutamente nada pero Globant Emerald Team como te decía tiene una composición muy a lo que están acostumbrados a sacar ¿no? Keiza, escalado Gameplan, escalado el carril central un Orianna que en la fase de líneas va igualado va y ven, va y ven pero no se terminan matando y después se escala. Por ahí le gana un poco la presión a la Syndra que Syndra para poder igualar tiene que gastar mucho recurso de mana algo que Orianna quizás no necesita tanto por lo menos en esos primeros niveles aunque una vez que la Syndra ya llega a ese nivel 5 o 6 tiene un wave clear mucho más importante pero por ahí los primeros niveles para ganar la presión y darle más espacios a este Graves va a tener que gastar mucho mana y sin duda también hay que tener en cuenta lo que puede llegar a ser este Nard de Laison una de las fuentes de iniciaciones principales que va a tener el equipo de Real Plate y no solo eso sino que también que en la fase de líneas tiene que no dejarlo solo a Nate porque a Nate le das tiempo o puede estar 0-3 en una partida le das tiempo con ese GP y te va a terminar reventando la cabeza igual porque lo que escala y lo que puede llegar a pegar con este viral del jugador Nate puede ser una locura vamos a ver que termina pasando y como aprovechan las ventajas que va a poder sacar creo yo el equipo de Real Plate sobre todo teniendo en cuenta que tienen un carril inferior donde van a buscar la pelea si o si si va a ser muy importante y para Glovan que esté fina la comunicación porque estamos hablando de un equipo River que juega alrededor de las peleas por equipos y es acá donde Glovan decíamos por ahí viene fallando a veces uno que entraba el resto de sus compañeros no estaba listo para tomar esa pelea hoy va a ser muy importante la coordinación a la hora de ir a buscar los objetivos el manejo la visión no como Rotten el macro va a ser lo más importante para Glovan el de hoy para poder sacar ventajas en contra de este River Plate que decíamos juega mucho para el carril inferior el cambio también en la jungla habilita también un poco más a que se juegue hacia los tiradores y se está viendo en la mayoría de los equipos que ahora los tiradores están tomando mucho más el protagonismo lo veíamos en Luzca por ejemplo en la partida anterior San Lorenzo que junto a Shmeu estábamos hablando de un 80% de que el participation deben haber terminado por lo menos ambos jugadores bueno Glovan ante el otro día también le dio muchos recursos a Krim por ejemplo en el juego temprano poco a poco los tiradores van tomando protagonismo y esto también por ahí puede llegar a complicar un poco el juego de River que era bueno todos los equipos se centran en el bloque alto nosotros juguemos para Snacker demos los recursos a él y que sea el protagonista hoy cuando los dos junglas van a estar jugando para esta parte baja del mapa por ahí se le va a complicar conseguir con facilidad tantas ventajas a Snacker ahora el problema que puede llegar a tener el equipo de Glovan en Emerald Team es si descuidan ese carril inferior en el juego temprano también más que nada porque lo hemos visto muchas veces este Jux que cae dos o tres veces al carril inferior en los primeros minutos de partida y le permite a Snacker ya tener una ventaja clara en ese carril central en ese carril inferior entonces después ya decide derrotar más para el carril central Jux y ayudar un poco a este Dandy que va a tener una cindra que vamos a ver cómo le termina yendo para el equipo de River Plate y acá tenemos entonces lo que es el draft terminado otra vez que habíamos visto bueno habían salido y un pequeño problemita pero acá estamos repasando entonces el draft por parte de ambos equipos decíamos primero se confirmaron los carriles centrales y la botle y después fueron por la jungla y el carril superior al final me preocupa quizás bueno no es que me preocupa pero quiero ver cómo está Jux con este Graves porque decíamos no se los ha visto tan bien después del cambio de parche esta selección bueno recién a Nas se le complicó se le complicó y mucho pero a la mayoría de los Graves han perdido ese protagonismo que quizás tenían antes que era una selección por la que se estaban matando los equipos que lo veíamos súper sólido que sacaba siempre dos o tres niveles de ventaja hoy estamos hablando de un Graves que cuando lo están seleccionando no están teniendo tanto impacto que es mucho más para jugar alrededor de los objetivos como decíamos quizás no tiene tanta presencia en lo que son los ganks pero bueno al limpiar rápido la jungla puede buscar esa ventaja de experiencia y tratar de azurar los dragones jugar alrededor de los heraldos necesitas justamente la presión de las líneas y sobre todo en el carril central que Epica va a tener que dominar la presión ante lo que es esta Syndra porque si no se le va a complicar muchísimo a Rod sacar los primeros objetivos sobre todo esos dragones en los cuales también va a haber presencia creo yo tanto de Krim como de Bardito así que no me sorprendería que quizás no el primero pero ya en el segundo veamos una fuerte pelea por equipos y una idea de parte de Global Emerald Team de buscar proponer en lo que es una pelea por el dragón que ya veremos cuál terminará siendo ya en su momento y tenemos un Player to Watch para esta partida presentado por Philips Wamblade dale un boost a tu barba con Wamblade recortada, perfila y afeita y estamos hablando de Epica carrilera central de Global Emerald Team que tiene un KDA de 3.9 un CS por minuto de 7.1 y un daño por minuto de 311 y un poco lo que le damos también se demuestran en las estadísticas de Epica que va muy a lo seguro en lo que es la fase de líneas y por eso también tiene un CS bastante fuerte y se puede mantener en todo momento o igualada o superior a su rival en lo que es últimos golpes pero nunca lo solemos ver por debajo del rival en lo que es el CS por minuto vamos a ver qué termina pasando el tema es que eso pasa en la fase de líneas pero una vez que termine la fase de líneas termina cediendo muchos recursos Krimp suele empezar a quedarse estos últimos golpes y poco a poco vemos una Epica que se empieza a quedar atrás y por eso también el CS por minuto un número relativamente bajo para lo que uno está acostumbrado para un solo laner que generalmente espera por lo menos que está arriba de los 8 que para mí sigue siendo un poco bajo por un solo laner debía estar entre 9 y 10 pero bueno últimamente abajo eso es algo raro porque la apertura del año pasado el CS por minuto en la mayoría de los jugadores era sumamente alto tener un jugador abajo de 8 ya era rarísimo todos están de 8.5 para arriba después ya de clausura bajaron bastante los números en 8.5 quizás era el promedio y hoy estamos viendo entre 7 y 8 el CS por minuto de la mayoría de los jugadores y es verdad también hay que tener en cuenta las partidas que estamos teniendo porque si se estiran muchísimo a veces pero también estamos teniendo bastantes partidas cortas dentro de todo no necesariamente es el caso de Global Emerald Team que hasta en las victorias se estiraba además si es que estamos hablando de un tiempo de partidas alrededor de los 30 minutos cuando también estamos acostumbrados a un tiempo de 35-40 que veníamos antes y eso también termina influyendo obviamente en lo que es el CS por minuto y que muchas veces las partidas o se rompen por lo menos la fase de líneas sumamente rápido y más que nada en equipos donde buscan fuertemente lo que son la cantidad de objetivos porque vemos ya desde el principio que hay rotaciones rápidas para el carril superior para el carril inferior así que veremos que terminará pasando también y vamos a ver el voto del público ustedes quien cree que se quedará con la victoria y fijate una diferencia muy muy fuerte 74% para River Plate contra el 26% contra Global Emerald Team no pensé que fuese a hacer tanta la diferencia en la esta encuesta a ver yo sí creo que River tiene una ventaja si nos vamos directamente a lo que es la tabla ha demostrado un nivel más alto pero sin dudas creo que Global Emerald Team puede dar más pelea con 24% pero bueno es la votación del público y es lo que opinan ustedes yo estoy de acuerdo de que River Plate puede llegar a sacar la victoria fácilmente pero no sé si es lo que termina pasando porque también hay que tener en cuenta que Global Emerald Team sacó selecciones muy fuertes para lo que suelen jugar no la Red la Oriana el Gunplan tres picks que han sido claves son todos picks con los que se sienten sumamente cómodos pero vamos a averiguarlo dentro de la partida que va a tener en la esquina inferior izquierda de sus pantallas y de color azul a Global Emerald Team y en la esquina superior derecha y de color rojo tendremos a River Plate Gaming que hace nuevamente su presencia en la grieta del invocador y un equipo de Global Emerald Team que tiene nueve victorias pero tiene nueve derrotas un River Plate que se ha mantenido fuerte a través de toda la liga en ese segundo puesto bueno y esto refleja un poco lo que hablábamos la inconsistencia de Global no este nueve nueve que por momentos juega muy bien sobre todo al principio se veía un Global mucho más sólido que parecía que iba a estar peleando en lo más alto y que se quedó un poco a mitad de torneo tuvo unas semanas ahí donde uno dos uno dos quizás un dos uno pero fue dejando unos cuantos puntos en el camino el otro tenemos un River que hasta ahora perdió solamente contra dos equipos contra Ander y contra San Lorenzo cuidado que ya iniciaron rápidamente Snacker el pasaje oscuro para escaparse y el destello que es muy bueno de Feitam para ayudar a su tirador bueno complicado Snacker para el comienzo de igual forma que bien Feitam que ya desde el principio ayudando muy bien a su tirador y es que si no forzaba el destello le iba a tener que gastar Snacker porque estaba llegando Bardito y después quedaba mal parado Feitam entonces acá con un solo destello termina sacando también a su compañero el tema es que ahora en nivel 2 tampoco va a poder ir a buscar la jugada River porque no solamente no tiene el destello sino que tuvo que arrancar con el pasaje oscuro Feitam si así que en los primeros niveles va a estar complicado como bien decís River ahora el problema que vas a tener es que Feitam es muchísimo usar ese destello para aprovechar la sentencia de muerte y ya para cuando la tenga no la va a poder aprovechar de manera correcta así que es un respiro de alivio para el equipo de Globo en el maratín en el carril inferior pasa que bueno ya cuando llegue Jux o para lo que puede llegar a ser un gang en el carril inferior que por lo que vemos el patín de ambos junglas podrían intentar buscar ese enfrentamiento y buscar el gang al principio de la partida ambos junglas haciendo un patín desde top hacia bot no veremos si Jux decide ir a buscar los rocosos me da la impresión que va a tener dejando este campamento que se va directamente hacia la parte baja cuando del otro lado tenemos un Rodko a hacer un clear completo por lo menos de lo que es la parte alta de su propia jungla veremos si se encuentra en ese escurrizo quién podrá ganar la presión como decía el carril inferior ahora aprovechando esta jugada nivel 1 debería ser Globo ante Emerald Team por lo menos el que domine los primeros minutos de partida en el carril central también fíjate Dandy como para mantener igualada la presión en estos momentos gastó prácticamente todo el maná y no le quedó otra verdaderamente ahora está Globo en Emerald Team aprovechando intentando buscar un poco de visión agresiva y sabiendo ya dónde está Jux no van a desaprovechar esto no van a recibir un gang de manera temprana en esta partida y tanto Bardito como Cream van a poder estar tranquilos en el carril inferior y esto es lo que no quiere River no quiere River va a querer que Snacker escale desde el principio de la partida de que no tenga tiempo gratis el equipo de Globo en Emerald Team y por sobre todo ya darle muchísimos recursos a este Scarner a este Snacker que lo va a poder usar más que bien ahora mismo tenemos un Globo en Emerald Team que está apostando bastante al carril inferior y mientras están en el carril central un poco de lo que veíamos siempre y un poco de lo que aclarabas también que Dandy no va a participar en este early game porque va a estar sí o sí gastando toda su maná para farmear el primer escurridizo de la partida que va a ser peleado me parece que Jux no lo quiere dejar gratis y Cream le está haciendo un poco de daño y el destello de barritos le deniegan lo que era la ferromancia a Phaethan y la sentencia de muerte que termina agarrando a esta real primera sangre en manos de Phaethan con primera sangre en manos de River Plate y ahora Nate que llegó al carril inferior vamos a ver porque Dandy está un poco complicado no tiene nada de maná Jux está en un cuarto de vida llegaba el Aison para ayudar a sus compañeros de River Plate pero finalmente solo hay una kill en este enfrentamiento que la verdad yo te decía no van a pelearse por el primer dragón el segundo dragón se pelean por el primer escurridillo ya y es que la pelea era inminente el tema acá es que Bardito y Cream se separan mucho entonces Cream en ese momento no pudo derrotar hacia el río y River no puede tomar la iniciativa perdón y Glon quizás no puede tomar la iniciativa como quería en contra de Jux después está bien Phaethan conecta una buena sentencia de muerte pero Bardito cuando quiere entrar lo frena en el aire ese despellejar muy muy importante por parte del Tresh para dar vuelta a la situación un Elyson que quiso guardar el TP hasta último momento porque Nate lo había tirado bastante temprano pero cuando vio que las cosas se podían llegar a complicar tiene que forzarlo entonces también para salvar a sus compañeros en una jugada que termina solamente con una baja que queda a favor de River pero que también se va a quedar con ese escurridizo vamos a ver porque ahora Bardito está bastante agresivo en esta partida aprovechando la visión que tiene en Zorro de la jungla rival e intentando junto con Rod no solo robarse estos dagarracos sino que también agarrarlo mal parado a Jux cuidado en que en el carril central Epica ya se está peleando con Dandy esto lo veíamos un poco más de Epica que no solo busca sacar la ventaja en últimos golpes sino que también busca hacerle daño ahora desde el principio de la partida del rival y teniendo en cuenta que es una Oriana que cuando tenga ese nivel 6 va a poder tener una definitiva donde le puede desposicionar a Dandy vamos a ver que termina pasando cuidado que Jux está peleando y Rod se lleva el asesinato increíble el jungla de parte de Globo en Emerald Team que lo decíamos no venía acantado estaba buscando la invasión Bardito con Rod y lo lograron se me durmió ahí Iván el Terrible tremendo bueno consigue el asesinato lo estaban buscando lo tenían planeado parecía en un momento que lo iban a tener cancelando porque Bardito estaba me voy a base no me voy a base me voy a base no me voy a base bueno se terminó quedando y lo terminaron consiguiendo el asesinato aprovechando que Jux había gastado ese destello justamente en la jugada del carril inferior y muy agresivo y muy atento Globo en Emerald Team sabiendo que no había hecho al principio de la partida lo que eran los rocosos sabiendo también de que no tenía ese destello como bien decías aprovechan y hacen esta jugada preparada en lo que es la jungla rival y sale excelente para un equipo de Get que necesita estas ventajas desde el juego temprano y ahora Jux que intenta hacer lo propio se va a llevar lo que va a ser este dragón de los océanos cuidado que pega un montonazo tiene que gastar el castigo pero termina yendo en manos del equipo de River Plate dentro de 5 minutos se nos viene el próximo dragón de los vientos va a ser y hablábamos la facilidad que tiene justamente Graves para hacer estos objetivos tenían la presión del carril inferior habían setido la visión también por esta parte del mapa así que terminan asegurando ese primer dragón de la partida no falta mucho para que aparezca el heraldo tampoco un poco más de un minuto y veremos si River decide rotar hacia este objetivo imagino yo que justamente esto de volver a base quiere decir que van a rotar hacia la parte alta y me parece que va a ser de parte de ambas bot lanes porque hay que tener en cuenta que necesitas la presión que genera Bardito con esta rel y no solo eso sino que también sabiendo que tu rival Jux tiene que terminarse antes lo que va a ser no solo el rojo sino que también los propios Golems van a intentar de lo que va a llegar a ser frenar al jungla rival que es lo que está buscando constantemente durante esta partida el equipo de Globo en Emerald Team sacarlo a Jux de la partida que no le pueda dar ventajas claras ni a Dandy ni a Snacker y por ahora está funcionando si lo que nos centramos fue nada más en las últimas jugadas si están igualados en oros prácticamente hay una ventaja en lo que es el dragón de los océanos para el equipo de River Plate que fue el primero de la partida y ahora cuando estamos ya pronto a nada del heraldo de la grieta vamos a ver quién lo termina asegurando y debería ser para River sin problemas porque el otro de Globo Antem en el team no rota el carril inferior no muestra intenciones de pillar este objetivo la presión del carril central quedando y ya la terminaba ganando cuidado porque Rode está por ahí igual para tratar de quedarse porque no con ese escurrizo que está próximo a aparecer pero no sé si va a poder pelear por este objetivo a tratar de limpiar algunos centeneras igual pero en cualquier momento River que va a rotar para acá y me parece que directamente la gente de Globo Ant va a tener que salir el Aison que no tiene TP pero parece que no lo va a necesitar el escurrizo que va a ir en manos finalmente de River Plate y me parece que también van a intentar el heraldo porque ya limpiando la única visión que tenía el equipo de Globo Antem este heraldo podría ir bastante gratis hay que tener en cuenta que la única forma es la definitiva cuidado que está llegando tanto Bardito como Krim para lo que es el carril central y rotar rápidamente hace heraldo Nate que aprovecha se tiene un poco de visión el heraldo que se va a entrenar reseteando y parece que el equipo de Get va a querer pelear lo que va a hacer este heraldo de la grita no hay TP de Leison como te decía previamente y esto lo sabe Globo Antem era el team por esa jugada en el carril inferior así que este heraldo va a ir completamente gratis Jux que puede intentar robarlo estaba parado sobre la piña explosiva para intentarlo vamos a ver si lo va a hacer porque ya está en 2000 de vida queda en 1500 se acerca Jux tiene el pasaje si se lo puede robar pero a que precio lo terminan asesinando el equipo de Get y es heraldo de la grieta que no se lo va a llevar nadie porque no lo pudo picapear no lo van a poder ir a buscar bien decidos lo terminaron matando pero le denegaba el objetivo a la gente de Globo Antem y esto le podría tener saliendo a favor porque mientras vemos una Layson que se quedó en el carril inferior sacando últimos golpes presionando ahora en contra esta torre que se va a poder caer con creo que dos placas así que esto bueno definitivamente River quizás no le duele tanto el tema es el asesinato que queda en manos de Krim y en realidad sí porque Krim es el que querés denegar del equipo de Globo Antem al team sin duda de igual forma bien hecho de parte de de parte de River evitando que se pueda llevar ese objetivo y por sobre todo también denegándole un poco ya las ventajas que tenía porque imagínate ya Krim no solo llevándose ese asesinato sino que también se llevaba en el heraldo que pudo haber sido también un montón de placas para ese tirador y quizás también la primera torre de la partida que por ahora vamos a tener que esperar un rato largo para que salga sí porque las torres prácticamente que no las tocaron fíjate cayeron dos placas nomás para River y ninguna consiguió todavía la gente de Globo Antem en casi 10 minutos de partida un minuto para ese próximo dragón y otra vez la gente de Globo Antem que mandan a Krim y a Bardito en contra de Leison ¿no? un poco también buscando darle evitarlo lo que es el enfrentamiento y por sobre todo la sentencia de muerte que está teniendo Feitan en esta partida que está siendo muy sólido para ese carril inferior y le está permitiendo a lo que es este snacker mantenerse adelante en últimos golpes Leison que y se le va a complicar un poco ¿no? porque es una rel y al momento que te ve mal parado te va a intentar agarrar así que ese salto se lo va a tener que guardar pura y exclusivamente para evitar el daño del equipo rival cuidado que ahora Shooks se va a encontrar con Nate en la jungla rival se puede asegurar lo que era uno de los bagarracos así que termina saliendo bien el expresar los dedes que le pegaba a Epica va también la definitiva no pega tanto Dandy en este momento también hay que tener en cuenta que hay collar de esmeraldas de parte de Epica y ahora el carril central que parece que se va a complicar el Edison que está a nada del meganar le deniegan la definitiva porque no se puede transformar Bardito se lleva el asesinato el equipo de Globo en Emerald Team algunas placas en el carril superior Rota Epica también bueno va a agarrar el goro el tema es que van a terminar cediendo este dragón de los vientos obviamente ya va a ser el segundo para River veremos de que es la grieta elemental la torre del carril inferior que no hay nadie para defenderla y esto quiere decir que River se la va a poder terminar llevando sin problemas ¿no? Globo rota sus jugadores hacia el carril superior pero ¿a qué costo? porque nadie nadie se encargó de defender esta parte del mapa y son cinco placas para un snacker es el punto fuerte del equipo de River Plate del dragón que cae en manos de River tenemos dragón de las montañas no grieta de las montañas y la primera torreta que va a ir en manos del equipo de River Plate Krim que hace un poco lo mismo en el carril superior sin poder asegurarse la gran cantidad de oro que se llevó su rival de igual forma esto podría ser muy malo para el equipo de Globo en Everard Team porque a pesar de los asesinatos la ventaja de Noro está apenas a favor de River Plate sí y aparte la kill que quedaba en manos de Rell ¿no? de Bardito el asesinato que consigue en la parte alta por eso es bueno estoy buscando darle ventajas a Krim o por lo menos que Snacker no le saque tanta diferencia a tratar de frenar el Aison porque por lo que vemos se lo ve más cómodo a Nate holdeando lo que es la línea no sabemos que es algo que se va a hacer muy bien y aparte con un GP que es un campeón ideal para poder holdear está arriba en los que son los últimos golpes ya terminó el saqueador de esencias un item muy importante en lo que es esta selección de Gangplank cuando otra vez ahora la gente de River va a derrotarse al carril superior obviamente porque lo que más lo que quieren son más revestimientos para Snacker sin dudas aparte había mucha visión del equipo de Globo en el Team en lo que era la jungla rival aprovechando esto más que bien el equipo de River sabiendo que iban a intentar nuevamente un invade llevan muchísima gente de ese carril superior y evitan un poco lo que podía haber sido otro asesino tomás para el equipo de Get y Snackers que ya teniendo terminado esa furia de los vientos le permite muy fácil limpiar la línea si todavía le falta un poco a Cream para terminar su primer objeto nada igual ya para el próximo act debería detenerlo de todas maneras y es el único Snacker en este momento de la partida con el ítem épico terminado con esa fuerza de los vientos así que también no Rot también Rot también ah es verdad tiene si 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 tiene el rompeavanzas Rot no lo había visto como estaba en cooldown viste está un poquito más oscurito no lo terminé viendo pero bueno ya dos ítem míticos completados uno para el jungla de Get otro para el tirador de River ah la pelea otra vez por la visión en la parte alta Rot que se va a quedar con ese escurrizo y ojo el carril central porque lo quiere ir a buscar a Dandy pero bien juega de espaldas para el Eison no para que lo puedan asistir cuando quiere ir a buscar entonces justamente en la parte alta puede salir de ahí sin mayores problemas y vamos a ver las placas que han conseguido ambos equipos presentado por Galicia Move con Galicia Move te mueves increíble con una tarjeta y una app épica movete y conseguí promociones para pagar menos por lo que querés hacete move gratis 100% online y 5 a 6 estuvimos en placas no hubo una gran diferencia ahí el problema es quién se las llevaba pero la gran mayoría de las placas que tiene el equipo de River Plate fueron en manos de Snackers del otro lado igual también unas cuantas para Cream así que ahí los tiradores fueron los que se quedaron con la mayoría de este oro obviamente compartido también con sus soportes muy bien hecho de parte de ambos equipos ahora ya estando a lo que son 5 minutos que se aparezca el Baron Nashor que no creo que ninguno de los dos equipos busque intentar este objetivo de manera temprana sobre todo por la realidad que están enfrentando hay ventajas y lo que tiene la gran mayoría de oro son los tiradores en ambos equipos así que por ahora no van a intentar o no van a poder asegurarse el Baron Nashor lo que sí se van a poder intentar asegurar y lo que ya está haciendo el equipo de River Plate es el heraldo de la grieta está rotando rápidamente tanto Bardito como Épica para frenarlo a Jux pero está todo el equipo de River Plate la torreta del carril superior que como bien decías cae a manos de Snackers y este heraldo que se va a resetear hay TP de Leysson pero ya está disponible en esta pelea se está acercando Nate Cream también puede ser un 5 contra 5 entre River Plate y Gued por este heraldo de la grieta vamos a ver porque Bardito ya está delante de todo y va a intentar de buscar la pelea va a intentar frenar más que nada Snackers que es donde está todo el daño del equipo de River Plate pero River lleva el heraldo para su lado le hacen ya bastante nada en unos 4.000 de vida 2.000 de vida la definitiva parte de Nate para alejar a todo el equipo de River Plate se vuelve lo que acaba de pegar Nate Nate que pega un montonazo ya con ese saqueador de esencias terminado y ahora el heraldo de la grieta que vuelve a estar en mitad de vida lo va a acercarse todo el equipo de River Plate para evitarlo un poco más se va a reiniciar por tercera vez en este enfrentamiento el heraldo se sigue así esto mil de vida ya casi este heraldo de la grieta River que se la va a querer asegurar y lo va a poder lograr y ahora lo que está en problemas es Bardito que está en el medio de el equipo de River la definitiva de parte de Lolas para intentar aguantar pero Dandy está por las espaldas de Estello de parte de Snacker Feitan y Jux que recibieron muchísimo daño River que se lleva este objetivo River que se lleva este asesinato y River dominó esa pelea muy muy bien jugado por parte de ellos aunque ahora la gente de Glant podría ir en busca este dragón de las montañas es lo que van a intentar hacer porque está reseteando la gente de River no hay nadie cerca como para tratar de responder creen que venía jugando muy bien con la presión del carril central que venía impactando en contra de esta torre y Dandy también por eso tenía que volver a base y utilizar el TP justamente a esta torre del carril central para que no se lo puedan terminar de abrir a la gente de River pero encima después terminan algo muy importante que es el flanco nadie pudo ayudar a Bardito porque estaba Dandy cerrándolos por ahí junto a Leison mucho control de masas en contra de estos jugadores también que obliga o que deja en verdad a Bardito separar el resto de su equipo y termina cayendo muy buena pelea táctica del equipo de River Plate que ahora con este carril central que Dandy lo está apoyando constantemente me parece que van a intentar de sacar lo que va a ser este heraldo para el carril central invocarlo que quedó en mano de Feitan el heraldo me parece que Globant podría haber aguantado un poco más sin hacer el objetivo simplemente soñando y dándole un poco más de tiempo a Krim para que siga impactando contra esta torre del carril central pero Globant al empezar este objetivo obliga a Krim también a tener que rotar con el resto de sus compañeros justamente para si se venía de la pelea que no esté en desventaja por haber jugado un poco más con eso la gente de Globant y por qué no haber terminado ese carril central esa primera torre para ellos en la partida pero bueno mitad de vida le logró meter un poquito más pero el heraldo y el asesinato que queda del otro lado la verdad que sí y ahora esto puede ser muy difícil para el equipo de Globant en el team teniendo en cuenta que está el heraldo en manos de Feitan y Feitan está siempre con Snacker así que va a ser una torreta que le va a sacar sí o sí el equipo de River Plate porque no le va a faltar daño para puñearla y te podría llegar a decir que podría cabecear dos veces ese heraldo sobre todo teniendo en cuenta dónde lo pueden llegar a tirar porque creo yo que de igual forma lo van a tirar en el carril central y no va a poder dar el segundo cabezazo como vos decías pero si sigue abriéndose el carril inferior para River Plate no va nadie de Globant Emerald Team que no está yendo y constantemente lo dejaron liberado ese carril inferior podría chocar en una torreta de inhibidor ese heraldo y sentencia de muerte lo agarran a Rod van a intentar desfrenarlo pero no podrían concretar el asesinato lo que bueno Feitan es que Feitan está muy clean con este trash bueno lo decíamos es una de sus especialidades también esta selección no creo que el heraldo vaya hacia el carril inferior debería ser en busca de abrir ese carril central pero para eso necesitan ganar la presión y porque no algún pick up porque si lo quieren aguantar hasta el dragón no va a llegar un minuto antes de que aparezca el dragón por lo menos ese heraldo se va a estar yendo así que lo van a tener que utilizar antes y vemos que la gente de River está jugando alrededor de este carril central incluso fíjate ya está derrotando Leison para tener la ventaja numérica y para que River no pueda defenderlo Nate que está en el carril superior estaba épica en la parte baja del mapa también igual no sé si van a poder sacar la torre me parece que se van a conformar simplemente con el cabezazo y no porque también limpiaba muy fácil Nate la wave con esa definitiva y el heraldo que puede cabecear una vez le saca la mitad de la vida a la torreta y no la pueden confirmar el equipo de River Plate también no le quedaba demasiado tiempo todavía disponible en ese heraldo así que Feitan estaba corto de opciones mientras tanto el carril inferior que épica aprovecha para pullear hay visión del equipo rival por donde está la carrilera central del equipo de Globo en Emerald Team y River que sigue sacando ventajas en oro aunque muy bien denegado parte del equipo de Globo en Emerald Team el tema también es que no han podido asegurar hasta ahora ninguna torreta al equipo de Get no han sacado torres pero está jugando a lo que quiere Globo que es a escalar en la partida que obviamente eso le termina sirviendo porque la Caixa va a tener mucho daño la Oriana sobre todo al ir primero por lo que es resistencia mágica va a tardar un poco más en llegar a ese power spike de daño incluso fíjate yendo ahí por se me fue el nombre el ítem mítico ahora el hielo eterno el hielo eterno se me ha ido el nombre por el hielo eterno que es también quizás un poco más utilidad en el momento de que les vengan en el cierno en el momento que quizás el Aison se venga encima o Jux intente llegar sobre ellos hielo eterno para frenarlo ahí también darle tiempo a la reposición y también bueno si estás fino con la puntería del hielo eterno y le das justo en el medio terminas tuneando si si agarrás a dos por ahí también te puede habilitar incluso la onda de choque pero bueno ya debería ser quizás más un error de River que pueda llegar a habilitar ese hielo eterno a varios uy hablando de habilitar habilita el equipo de Global Emerald Team con la iniciación de Bardito definitiva parte de Snackers que tuvo que gastar uno de sus rivales Epica que llegaba y tuvo que evitar el daño al dispersar a los débiles porque estaba el Aison con el Meganar y si te agarraban ahí Epica le vieron asesinar de manera inmediata al equipo de River Plate inmediata también fue la iniciación de Bardito cuidado que ahora también lo van a terminar agarrando con lo que es ese dispersar a los débiles al parado tiene que gastar la ferromensa para escapar pero la sentencia de muerte golpea en Rod y un River que esa pelea pudo haber salido muy mal si ya estaba épica cuando se inició Bardito si no no estaba épica en el momento de tomar la pelea incluso después de tener que andar mal para ahí tiene que forzar el destello recurso importante que no va a tener de cara esa pelea que falta muy poco el tema es que acá River gastó una definitiva sumamente importante como es la de Snackers pero cuidado porque el Aison está reagiendo mucho y la onda de la choque muy buena excelente parte de Globo en Emerald Team dos definitivas claves que también termina gastando el equipo de Get tanto la de épica como la de Nate ahora la vida está muy baja al dispersar a los débiles que está preciso y a Nate lo deja en nada de vida tiene que curarse con lo que es la jungla pero ahora mismo lo terminan agarrando Bardito de nuevo y Feita no falla una no falla una pero que no falla tampoco es Globo en Emerald Team se asegura en asesinato ante el Aison y este dragón de las montañas que ha visto tanta sangre pero a ver más ahora porque está Snacker Rivo Shooks también Feita en que con la vida que tiene no puede iniciar no puede acercarse si puede intentar defrenar a uno de los rivales si Bardito que si no lo mata el Blue cuidadito cuidadito se le acercaban lo terminan evitando Bardito y es que River tiene que hacer esto tiene que aprovechar y buscar abrir el carril central es un objetivo que no van a poder pelear Dandy que igual va a volver a base y llegar con el TP pero cuidado porque la gente River igual lo van a buscar la pelea cuidado Nate lo van a agarrar a Nate se puede sacar de encima pero Shooks lo pega con la definitiva se ceba el asesinato de Snacker ante Krim y este dragón de las montañas que vio tantos jugadores caer finalmente termina yendo para el equipo de River Plate ya tercer dragón y alma de Dragon Point para el equipo de River Plate incluso también se van a poder quedar con la torre del carril central porque todos los jugadores de Globo en el team están sumamente bajos de vida los correron bien para la parte baja nadie va a poder defender directamente acá Krim que agresivo por demás no me parece que se equivoca ve a Snacker bajo de vida y se tira el tema que estaban todos los jugadores de River ahí al lado de Snacker en el momento que llega la tormenta de plumas directamente todo el control de masas contra la Caixa para asegurar el asesinato bien decías vos también un Nate muy bajo vía que termina muriendo en manos del daño colateral de Jux que encima después aseguran el dragón y la torre River que saca todo a favor de esta jugada un River que hizo mucho tiempo en ese dragón de las montañas porque tenían que recuperar la vida muchos de sus jugadores necesitaban resetear había TP disponible entonces no sufrieron demasiado en lo que fue esa pelea y un over emerald team que le pasaba lo mismo pero no podían resetear no podían recuperar la vida de sus jugadores porque los que estaban más bajos eran sus carreleros inferiores y fue más que correcto esto para River Plate que no solo se llevaban como bien decías la torreta del carril central y el arma de draw point sino que sacaron bastante visión ante los rivales y lograron puñear tanto el carril superior como el carril inferior y acá hace un ratito me estaban preguntando en el chat cómo hacen para que lo fiche un equipo lo primero que tienen que hacer es jugar bien llegar al solo queue puestos altos Challenger estamos hablando de un top 20 para mostrarte si podés ir al top 10 sería lo ideal empezar a mostrarte solo en solo queue justamente ahora con el tema de los circuitos nacionales hay muchos equipos que se están armando que están buscando jugadores y también es una buena oportunidad para empezar a mostrarse juntar experiencia que los equipos que están en la liga te puedan llegar a ver para después tener fichándote así que en definitiva jugá mucho y bien tenés que jugar a mejorar obviamente si spameas solo queue por spamear no vas a mejorar uno tiene que jugar tratando de decir bueno me voy a focusear las próximas partidas en últimos golpes me voy a focusear en lo que es el control de oleadas en lo que es las rotaciones y esas cosas para poco a poco ir mejorando obviamente y llegar lo más alto posible en el solo queue como decíamos para después que te empiecen a ver los equipos así que en resumen jugar mucho bien y buscar mejorar todo lo que necesitas tarea que no es fácil pero bueno hemos visto varios rookies todos los jugadores que están acá no son top 10 porque no puede haber 70 jugadores en el top 10 pero lo que vamos es la mejor manera de mostrarse es llegando alto en el solo queue hay otras formas por ahí te cruzaste con algún jugador de estos que te vio y dice che este juega bien por ahí te lo empezás a cruzar empezás a hacer porque no dúo con alguno y después te dice che ojo porque este tiene potencial y puede llegar a aparecer a ver no es la única forma ya de ese top 10 no también puede ser famoso viste y hacerte conocido en las redes y si bueno me trae un jugador que juega bien tiene presencia no estaría mal vamos a ver este carril central porque cream le está buscando hacer daño a snacker que tiene que gastar el propio fuerza de los vientos para evitar el daño del rival si es verdad eso en high elo ya no se puede hacer duda hace rato es verdad y tienes razón i'm overlock me había olvidado es como que ya y hace tanto que no piso el high elo que como yo hace tanto que no piso el high elo diamante si estoy siempre ahí diamante 2 diamante 3 más que eso no me dan las manos cuidado acá el carril superior porque le hizo que estaba muy solo y estaba rotando bastantes jugadores de Globant sin embargo bueno no lo van a terminar agarrando ahora el juego que se está dando alrededor de este Baron Nashor pero en un minuto 20 va a aparecer lo que podría ser un alma de dragón para la gente de River así que ahora todo el juego me parece que se va a centrar en lo que es el río bajo y este dragón de las montañas y es un minuto y un minuto que puede aprovecharlo el equipo de River Plate para no solo llevarse este escurrido sino que también setear toda la visión necesaria para evitar la pelea con el rival ahora mismo River tiene una ventaja clara en oro 2K más que nada 42 para el equipo de Globant Emerald Team 44 para River Plate en torretas también no 3 a 0 le han derribado las tier 1 de los 3 carriles si y el tema es que más que eso no han podido presionar este Baron Nashor que va a ser clave para cualquiera de los dos para poder empezar a abrir más la defensa para Globant porque no consiguió esa primera torre para buscando la presión del carril central justamente esa torre que está muy muy baja de vida y es importante tener la presión de esta línea antes de poder buscar un objetivo porque además si sale bien la jugada puedes ir y abrir más estructuras cuidado acá porque Bardito quiere ir para adelante tiene que forzar el destello y la sentencia de muerte muy buena Feitan que la agarraba a Epica rápidamente Nate que tira la definitiva prueba para evitar el enfrentamiento el Meganark que llega justo y lo terminan agarrando a Bardito Feitan se lleva el asesinato 1x1 soporte por carrilero superior pero Feitan por favor muchachos no los para de agarrar a los jugadores de Globant Emerald Team Dandy que frenaba tanto a Epica como a Rod con el dispersar a los débiles Nate que ya pega un montonazo pero Feitan para muchachos se lo llevan el asesinato otro más para Rod no van a matar a Nate Rod que ahora mismo se tiene que escapar del daño de Dandy Epica que va a buscar escaparse Cream que tiene que gastar la curación para intentar ayudar a sus compañeros pero no va a ser posible asesinato en manos de Snacker asesinato también en manos de Shooks y este dragón de las montañas que va a ir el alma para River Plate está desquiciado Feitan con ese trash desquiciado no lo pueden parar todas las sentencias de muerte conectando muy bien también por el costado Snacker encontrando espacios en contra de Cream para meter daño para asurar la baja Epica que no la dejaron nunca estar bien parada en la pelea por equipos el Aison encima lo mismo Feitan y cuidado porque la gente de River va a ir en busca también de este Baron Nashor y no hay nada que la gente de Globant pueda hacer para responder entonces es Baron Nashor para el equipo de River Plate y ya alma y Nashor y pinta mal para Globant Emerald Team River Plate que gracias a Feitan que aprovecha la más mínima disposición la más mínima disposición desposicionamiento eso ahí está el mínimo desposicionamiento de un rival y al instante con la sentencia de muerte frenando a cualquiera sea Epica sea Nate me gustó ahí la jugada entre Aison y Feitan porque el meganar está prácticamente muerto y fue como un pase el tío y le dijo toma la sentencia de muerte y llegó ahí el combo justo entre ambos jugadores para matar a Bardito el tema es que bueno primero intercambiaste a Tutu Blainer por el soporte Rigal que quizás no es lo ideal o no es lo ideal pensé que se lo había robado quizás no es lo ideal casi casi se lo roba y cuidado porque el Aison está buscando ahí a ver si encuentra alguna oportunidad aunque la gente de Globant está empezando a conseguir esas primeras torres Luis O'Neill tiene el carril inferior ahora Epic lo hace en el carril superior el tema es que ahora no hay quien pueda defender esta torre del carril central y no y va a caer ya la segunda torreta del carril central y puede llegar a ser también la torreta del inhibidor si no llega Epic al momento preciso va a poder llegar y va a poder acompañar a sus jugadores pero el inhibidor que va a quedar expuesto si sigue puyendo así el equipo de River Plate el Minion Cannon que se puede asegurar la torreta y ya expuesto ese inhibidor del carril central y va a querer hacer un poco lo mismo el Aison en este carril inferior si rota toda la gente de River incluso para azular rápidamente una nueva torre bien decías ese inhibidor del carril central que queda expuesto van a buscar hacer lo mismo en el carril inferior y cuidado porque Feitan ahí buscando el espacio para la sentencia de muerte que pueda habilitar sus compañeros en una iniciación está el meganar y tiene que respetar esto la gente de Globant no le queda mucho así que para la próxima pelea no va a estar Feitan que lo agarra Bardito y lo terminan asesinando es que Feitan se los agarra a todos en este momento de la partida se van a asegurar el inhibidor del carril inferior y este Nashor que está viniendo más que bien para el equipo de River Plate porque ya se han asegurado un montón de torretas y van a ser dos inhibidores Krim que recibía el daño de Snacker pero el inhibidor que va a caer del carril central ya son muchísimos súbditos y River Plate que no quiere estirar esto de más vamos a ver si lo pueden lograr porque hay mucho daño de Global Emerald Team Dandy que lo frenaba a Nate con ese dispersal a los débiles y Leyson que tiene ya nuevamente el NAR y el Mega NAR está disponible para empujar a cualquiera de los rivales va a caer la primera torreta del Nexo golpea más que fuerte el equipo de River Plate van a dejar expuesto el Nexo lo van a agarrar otra vez a Bardito y se lo van a asegurar Snacker que se lleva el asesinato Feitan que se lo va a agarrar otra vez a Nate explica que una definitiva intentaba asegurar algo para su equipo Cream intenta hacer todo el daño posible pero pega muchísimo River en este momento de la partida que la van a cerrar se la van a asegurar y lo que termina siendo una victoria para el equipo de River Plate esta victoria presentada por Topline tu aliado ideal para alcanzar tu versión top pobre Bardito un imán para la sentencia muerte de Feitan que al final revivió llegó ni siquiera llegó estaba llegando a lo que podía llegar a ser una pelea sentencia muerte y otra vez lo mataron pobre Bardito que Feitan no lo dejó jugar en esta partida muy buen posicionamiento por parte de Snacker constantemente que no le podían llegar no había manera de que sufra esa backlane no había quien llegue tampoco y creo que ese es el principal problema porque también tenías una ventaja no había sacado los recursos suficientes en el juego temprano como para poder llegar hasta la backlane rival porque River nunca buscó 100% una pelea por equipos o fueron raras las peleas no era como que ninguno de los dos terminaba de forzar la iniciación entonces se desgastaban un poco salían otra vez un pequeño desgaste y salían y recién cuando había una oportunidad clara cuando llegué a jugar en 400-500 había que sabías que rápidamente lo podías matar iban a buscarlo pero bueno vamos a ver algunas de las repeticiones de lo que fue la partida que arrancaba con esta primera sangre en el carril inferior decían saca un buen destello verdito pero fíjate el despellejar y el destello también por parte de Snacker para la reposición habilita a que llegue el resto de sus compañeros para terminar sacando ese primer asesinato iba a haber un TP de Nate y va a hacer lo mismo Layson también para después sacar o frenar las intenciones de Globant de responder esta jugada y es que si no llegaba ese despecejar de Feitan lo iban a asesinar a Snacker y esto es un poco también lo que hemos visto a través de toda la partida Feitan muy bien parado va sentencia de muerte y evita la gran mayoría del daño a uno de los rivales o por lo menos obliga a dejar mal posicionado a cualquiera y acá un poco lo que decías no empuja toma todo tuyo y se lo llevan a Bardito otra por y Bardito en todas fue ahí un pase como decíamos Dandia acá fíjate por el costado Juxi y Snacker en el carril central otra vez la sentencia de muerte en contra de Nate que fuerza entonces ahí la granja pero otra vez o sea es que no le dio no le dio tiempo y ya desde el principio y ya fíjate el daño a Snacker acá que en contra de Krim en contra también de Nate muchísimo muchísimo daño y los terminaban encerrando a Rod y Epica que no podían salir para ningún lado y esto era el alma de Raon y el Baron Asher que después River ejecutó de muy buena manera para terminar la partida y este Nashor que era todo lo que le faltaba al equipo de River ahí Bardito que le tiraron tres fuentes de CC diferente dos ultis nada pudo hacer esa regla en ese enfrentamiento y un poco Epica que llegaba con la definitiva a agarrar a tres rivales pero ya el daño no estaba al equipo de Globo en Emerald Team y tampoco había nadie que aguante se mandaba al medio del equipo rival al Krim y no podía asesinar a nadie la verdad que una partida muy limpia de River Plate con algunos errores en el principio de la partida pero un equipo de Get que no supo responder y por sobre todo también un River que estaba proponiendo muy bien cada uno de sus enfrentamientos no buscaron el dragón no buscaban el alma hasta que sabían que era seguro si aparte la selección de Grapes te da eso en el tema del control de objetivos se quedaban con los primeros dragones robaban ese heraldo que no lo podían agarrar el primer heraldo pero por lo menos se lo denegabas a Globant te costó la vida tu jungla si pero aprovecharon eso para que Snacker se quede con los cinco revestimientos del carril inferior y la primera torre un River que capitalizó mejor o aprovechó mejor los pequeños espacios que podía llegar a encontrar en el juego temprano un Globant que no lo venía haciendo mal pero nunca pudo encontrar quizás esa jugada que si tuvo River de sacar dos o tres asesinatos y poder traducirlos en objetivos la verdad que River jugó muy bien esta partida denegando muchísimo a lo que son los rivales el River que veíamos hace un tiempo un juego lento tranquilo y esperar el momento indicado para ir a buscar la jugada un River que no se apresura exacto y lo hace muy bien aprovechando cada recurso que le terminan dando y bueno Feitan que de todo es la partida agarraba rivales que eran necesarios salvaba también a sus compañeros ese level 1 que lo salvó completamente a Snacker porque si no también hubiese arrancado con otra desventaja al equipo de River Plate así que es incluso lo que después les termina complicando un poco ese juego temprano en lo que es el carril inferior porque si hemos arrancado con el pasaco oscuro no tenía destello no podían ir a buscar el nivel 2 antes pero bueno se nos fue el partido victoria para River Plate entonces que sigue como único escolta Dundead Gaming y se nos viene un verdadero partidazo muy muy lindo entre la gente de New Pampas y Savage Esports ahí la tabla media un Savage que quizá está un poquitito más arriba pero no tanto no están igualados con la derrota creo el otro día de Savage creo que quedaron igualados New Pampas y Savage no un punto más para los Osos que bueno si logra la victoria entonces New Pampas los puede igualar para Strange no para todos está bien que Strange viene jugando muy bien pero no son 5 si bueno y se enfrentan contra otros 5 que también están jugando muy bien así que vamos a ver que terminará pasando y un New Pampas que viene una semana 3 a 0 con la entrada de Cyphers en la jungla nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos New Pampas en contra de Savage